Para iniciar, déjenme decir que ni un poco de violencia doméstica es tolerable. O.J. Simpson no está orgulloso de las cosas que hizo en su matrimonio, pero ¿lo hacen un asesino? No. El señor Darden habla sobre 1985, pero está perdiendo un punto. Algo interesante pasó en 1985. Mark Furman respondió a un llamado en Rockingham. Él vio a una mujer blanca, casada con un poderoso hombre negro y no le gustó. Y no le gustó porque es un enraizado racista. Mark Furman es el que dice, si veo una pareja interracial, los detengo. Si no tengo una razón, invento una. Así que fue el mentiroso de Mark Furman la personificación de la maldad quien encontró los guantes. Que no los engañen. No es solo un oficial. Mark Furman representa entera a la policía de Los Ángeles. Ahora, tal vez no lo sepan, pero tienen el poder. Su decisión tendrá una enorme implicación tanto en esta corte como afuera. Las cosas pasan por algo en la vida. Por eso tal vez estamos reunidos. Algo en su pasado, en su carácter, les ayuda a notar que algo está mal. Tal vez son las personas correctas en el mejor lugar que digan, no más, no queremos. Lo que ellos hacen es deshonroso. O.J. Simpson tiene derecho a ser exonerado. Ellos recomendaron el caso a un hombre que dice que quiere que todos los negros sean reunidos y muertos. Eso es genocidio. Ese hombre habla como Adolfo Hitler. Ahora, no pueden confiar en ese hombre ni en estas personas. No es de extrañarse que en el momento clave de este juicio, cuando al señor Simpson se le pidió usar esos guantes, no entraron. No entraron porque no eran suyos. Si no detienen este montaje, ¿quién lo hará? Envíenles un mensaje. Demuéstrenles que su veredicto irá mucho más allá de estos muros. Damas y caballeros, recuerden mis palabras. Si no le queda, déjenlo afuera. Si no le queda, déjenlo afuera. Si no le queda, déjenlo afuera. Gracias. Gracias. Gracias.